PANIC, PANIC, PANIC SHOPE BIDEN HOT CAME LOS BIDEN SOM 42 Y ALI GENOS Y YOG MU GATISO A CONVERME 42 SHOPE BIDEN HOT CAME LOS BIDEN SOM 42 En 24 horas, quiero comer a los spielos de 42 En 24 horas de cuatro, quiero jugar con el 42 En 24 horas de control, quiero jugar con el 42 24 horas de trial, ya Hace mis boys, ya suave Svarts de brille, pero yo fascino Cochipo, ya que yo. Flexo, ya que se necesitan Elco de todos mis hatos Y antes de yo ir a 24 horas, ya se meto el mismo Y son cepito, ya se llamo hasta el final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!